¿Sabe usted que el 7% de la población colombiana sufre de enfermedades crónicas como la diabetes? Esto quiere decir que 4 millones de personas la sufren y la mitad de estas no lo saben. Somos Free Scott, una idea de negocio con énfasis en el desarrollo de un producto natural a base de fruta, endulzado 100% con azúcares naturales y elaborado principalmente para las personas que sufren de diversas enfermedades a causa de estos y que también buscan y desean cuidar su salud reemplazando sus galletas cotidianas por un andado beneficiosas como las que ofrecemos. Ya que el crecimiento porcentual de estas enfermedades tipo crónico que han afectado a la salud ha aumentado, ya sea por los hábitos alimenticios o por las previsiones genéticas, muchas personas tienen que recurrir al cambio dejando de consumir esta variedad de productos de su agrado. Nuestro producto es principalmente lanzado para todo el público, no solo para las personas que tienen las características de este tipo de enfermedad como la diabetes, sino también para que todas las personas tengan la posibilidad de mejorar y cambiar su estilo de vida y su salud. Nuestras galletas buscan garantizar la tranquilidad de los consumidores, ya que estas no generan ningún tipo de alteración ni afectación adicional a sus problemas de salud, pues presentamos estas galletas completamente naturales y deliciosas para cualquier ocasión y consumo. Porque buscamos que las personas consuman sabores naturales y 0% artificiales, ya que sabemos que todos tenemos gustos diferentes y muchos no comparten la idea de que cuidar la salud sea con productos de frutos secos. Si estás interesado en nuestro producto para ti o algún familiar que presente esta situación, nos puedes contactar a través de nuestra red social para brindarte mayor información y asesoría sobre nuestro producto para tu salud. En la parte de abajo encuentras nuestra red social. Gracias. 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 Gracias.